Sánchez en sus horas más bajas, sus socios están hartos de la historia de Begoña y le dan la espalda en su intento de investigar a Alberto Núñez e Ijo. Pedro Sánchez está en sus horas más bajas, como decimos, el hartazo de sus socios, porque todo lo está condicionando a sus problemas personales, especialmente la imputación de su mujer Begoña Gómez por tres presuntos delitos, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y últimamente apropiación individa, no es ya más que evidente, es que están verdaderamente hasta las narices y así se lo han dejado ver, al no poder contar con ellos para la comisión de investigación sobre los contratos de la Junta de Galicia, con la que Sánchez quería desviar la atención de lo de Begoña Gómez y sujetar a Ijo más todavía de lo sujeto que aún lo tiene. Esta negativa de sus propios socios ha certificado que Sánchez está muy solo, viviendo el sentido de sus horas más bajas, y en el alambre de una legislatura imposible. Hola de nuevo a todos, bienvenidos a este nuevo periscopio desde el que os animamos a suscribiros al canal, a todos aquellos que aún no lo estéis, y os recordamos que podéis darle a like si os gusta el vídeo. La soledad de Sánchez es absolutamente estruendosa, está acorralado, cercado, y tiene a mucha gente hasta las narices. Ya nadie se cree su versión de la conspiración de los señores con puro en los veladores de Madrid y de la máquina del fango. Según relata este miércoles en La Razón la periodista Carmen Morodo, la debilidad socialista es absoluta y sus socios le dan ya la espalda para prácticamente todo, hasta cuando les pide ayuda para utilizar la cámara baja para investigar al Partido Popular. A pesar de que lo ha intentado por distintas vías, el PSOE no ha sido capaz de encontrar los apoyos para impedir que muera en el mínimo plazo la comisión sobre las mascarillas, la réplica en el Congreso de la comisión sobre el caso con lo que, por cierto, se sigue trabajando en el Senado bajo la mayoría absoluta del PP. Y es que, amigos, cada día que pasa es más evidente que la situación de Sánchez es insostenible. Con tantos frentes abiertos, en cualquier momento, ese castillo de naipes, un refugio de una criatura espantosa como es el gobierno Frankenstein, le va a estallar en sus mismas narices.